Tengo una sensación de ser actor ahora mismo, intentaremos no tener miedo escénico, y empezamos. Me pidieron, buenos días, me pidieron que hablase desde mi punto de vista qué importancia tiene la antropología de la salud y en qué consiste precisamente esta materia. Yo soy un lector casi patológico, me encanta leer y la antropología siempre me llamó la atención, más que nada porque hay algunos textos que son recomendables, porque además son divertidos los autores, son de muy fácil lectura. Uno de ellos es Nigel Barley, el antropólogo inocente, se llama el libro, y es una lectura recomendada. Lluís Mallard, que es de mi tierra también, de Cataluña, España, y tiene muchísima experiencia en África, pero es un gran comunicador. Y Levi Strauss, que ya es el pope, el referente a nivel mundial. ¿Dónde apliqué estos conocimientos y descubrí la importancia? Yo, alternándolo con mi trabajo y mi salario, empecé a dedicarme a la cooperación internacional en el ámbito de salud. Antes de viajar, me intentaba informar, pues, a dónde iba, qué costumbres, qué plata, qué moneda se utiliza, bueno, cositas así, ¿no? Y era una visión muy parcial de la realidad, de las realidades que me fui encontrando. Y aprendí, a base de errores, la importancia que tiene la antropología de la salud. Muchas veces, en función de la cultura que tenga un país o una región o una etnia, los conceptos de salud son completamente diferentes al patrón de comportamiento, a las ideas que tenemos en el norte, en occidente, en países más desarrollados, como le quieran llamar, ¿no? El concepto es salud-enfermedad. Algo tan simple, pues, muchas veces la enfermedad no depende de una bacteria, de un virus, según estos conceptos tradicionales, sino, sencillamente, al mal de ojo. Claro, como enfermero, como médico, ¿cómo luchamos? Para que llegue el mensaje y se adecúe el tratamiento también un poco a las creencias. Yo aquí lo he visto también en su país y más con estos programas de interculturalidad que tiene en marcha el gobierno. Y yo he visto desde el sobador a pasar el huevo, que a mí me sorprende lo del huevo, pero no soy un incrédulo, ¿eh? Hay que respetar todas las costumbres. Aquí lo importante es adaptar el mensaje al conocimiento y a las costumbres propias, respetando siempre, pero respetando casi, casi religiosamente, las creencias de cada pueblo. No somos quienes para ir predicando ahora la antítesis de los conocimientos tradicionales de una cultura, ¿no? Incluso he visto en estas experiencias de cooperación internacional que el concepto vida-muerte es completamente diferente. Aquí la antropología de la salud tiene un papel importantísimo para prepararnos un poquito allá donde vayamos a ejercer nuestra profesión, nuestra colaboración, nuestro soporte. Porque es que si no, ni el mensaje ni los tratamientos van a calar, van a ser lo suficientemente efectivos. Yo les pongo el caso que conocí y me impactó muchísimo de India. He estado dos veces, siempre en grandes catástrofes y demás. Allí, como seas, tienen un sistema de castas, ¿no? Como seas de los más desgraciados, que son los Dalits. Lo llaman los intocables, pero no porque sean más prestigiosos y no se les puede tocar. Es que no se les puede tocar porque es lo más bajo, según ellos, de la sociedad. Estas personas, que enfermen o no enfermen, a muchos compatriotas, pues bueno, pues les es como bastante indiferente. ¿Cómo, qué actitud tomas ante esta realidad? O sea, ellos están conformistas 100%, tampoco luchan por su supervivencia, por su salud, hablo en general, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque están convencidos de que se van a reencarnar. Y que si son buenas personas aquí, en vez de reencarnarse en una hormiga, pues se reencarnarán en un ser humano y seguramente en una casta superior. Pero claro, en el día a día de la salud, y especialmente en niños, niñas, ¿cómo manejas esto? Esto es harto complicado. Y encima con la dificultad idiomática, de que allí supuestamente todo el mundo habla inglés, que no es verdad, los mensajes quedan tergiversados muchas veces, o se dan parcialmente. Pero lo importante es que entiendan el mensaje. Bien, el resumen de esta sociedad, de este sistema de castas, que aunque por ley esté prohibido, sigue existiendo, es una realidad, es que son grupos que no tienen ninguna esperanza. Con lo cual es un conformismo y, bueno, pues si se mueren, como se reencarnarán, pues no hay ningún problema, ¿no? Bien, a mí me han enseñado también, con la antropología de la salud y los ejemplos, las vivencias que he tenido, también a gestionar sobre el terreno mejor lo que es una medicina de enfermería adaptada a las costumbres. El año pasado estuve en Senegal y una partera tradicional me dio una lección, porque el bebé, el neonato, nació muerto y dice, voy a hacer psicoterapia de apoyo a la mamá. Y lo que se habrá inventado esta señora, pues lo hizo muy bien. Se acercó a la señora y le dijo que ellos son musulmanes, que Allah había decidido llevárselo con él al paraíso, porque su niño, su bebé, era tan excelente persona que no merecía vivir las penurias que iba a vivir en la tierra. Aquello se convirtió en una fiesta. La mamá llorando de alegría, la abuela llorando de alegría también, cantando y demás. Bueno, adaptó el mensaje a lo que ella consideraba mejor para esa persona y esa cultura. Esto es en Senegal. Son conceptos muy diferentes también de salud y se relacionan muchas veces con las religiones tradicionales y a veces con las importadas también. Es por eso que los médicos tradicionales, en su caso pueden ser los chamanes, hay esta mezcla de religión con temas de salud conceptuales y contando siempre la antropología. En África es el marabú, pero les llaman así. Yo no veo tampoco tanta diferencia, ¿no? En el trato siguen mezclando. Sí que hay una base religiosa, pueden ser cristianos, musulmanes, pero en estas sociedades cuanto más primitivas son, son más animistas. Con lo cual el misterio, el designio divino o de sus dioses siempre está presente. Y esto se demuestra también o se manifiesta con nuevamente conformismo. Conformismo que hace difícil hacer lo que ustedes están estudiando en esta universidad, que es promoción de la salud. Promoción de la salud adaptada. Yo siempre recomiendo, antes de hacer un viaje con destino, con unos destinatarios, una etnia aquí en el propio país, infórmense muy mucho de las tradiciones para que el mensaje y el nivel de salud mejore, pero de manera efectiva. Lo que no puede ser es que lleguemos, estemos en una estancia, un periodo de tiempo, más o menos parece que hemos mejorado, hemos ayudado a mejorar un poquito ese sistema de salud o los conceptos de salud, y después cuando volvemos, cuando regresamos, nos ausentamos de allá, vuelven otra vez a todas sus tradiciones. Con lo cual vuelven otra vez a haber ese repunte de enfermedades. Conceptos incluso de edad. En Sumatra, cuando fui enviada por la cooperación oficial española, cuando el gran tsunami, y en España atendíamos lo que eran las emergencias, nos traían las personas afectadas, y nosotros hacíamos desde el triaje, desde la selección, al primer tratamiento y demás. Y en el mismo momento nos vino un neonato en estado crítico y un anciano, 76 años creo que tenía, en situación crítica. Nuestra pasión, nuestro oficio, a quien irá dirigido, al bebé. Menos mal que llevábamos traductores y con conocimientos de antropología local. Y nos dijeron, no, primero el abuelito. Digo, pero dígame, si este señor ya está llegando al final de su vida, el bebé es mentalidad occidental o mentalidad española. Pues nos dijeron, no, el abuelito tiene que ser salvado como sea, porque la tradición la transmite los abuelitos y abuelitas. La historia la transmiten los abuelitos y abuelitas. Las personas mayores son hiperrespetadas en estas sociedades. Los niños lo vamos a sentir muchísimo, será una desgracia, pero se pueden hacer más niños. Al abuelo y a la abuela, estos tienen que estar, bueno, de lo más conservados. Temas a veces que se desarrolla un muy buen programa, con muy buenos objetivos, y después fracasan. Les voy a poner el ejemplo más, como dicen ustedes, más bestia que he visto. La cooperación francesa hizo en Burkina Faso, país del Sahel, del norte de África, hizo un programa de potabilización de agua, en el que llevaban, potabilizaban agua y pusieron en cada casita un grifo, cañerías y grifo de agua corriente potable. Al cabo de un año, volvieron a inspeccionar cómo iba la implementación, cómo iba el proyecto y demás, y se encontraron todas las tuberías reventadas y los grifos inutilizados. ¿Qué pasó aquí? ¿Saben quién había hecho esta barbaridad? Las mujeres. ¿Por qué esta ONG no se informó, antropología de la salud y antropología social, de las costumbres de esa etnia? Árabes, musulmanes, la mujer está muy desprestigiada, la mujer no puede salir sola de casa. El único punto de encuentro entre vecinas era cuando lavaban la ropa o iban a recoger agua potable al pozo, con lo cual las habían condenado, per sécula seculorum, a su domicilio. No podían salir. ¿Qué hicieron? Las mismas mujeres destrozaron todo. Después hubo una gran tarea con el colectivo hombres, la sociedad patriarcal, machista y demás, de convencer a los hombres para que dejasen un espacio a las mujeres. Fíjense la importancia y el punto que puede tener una buena acción con un fracaso, pero tremendo, ¿no? Aparte de un derroche en dinero, ¿no? En plata. Bien. Así y todo, a veces hay casos inexplicables en salud. Para mí, ¿eh? A mí una buena amiga, enfermera, comadrona, habla tres idiomas, camerunense, de Camerún, África, Anne-Marie Dazi. Yo les presté mi colaboración, que no ayuda. Me ayudaron más ellos a mí a entender que no yo a ellos. Y esto es cooperar, ¿eh? Cooperar es aportar y también recibir. No es regalar, no es donar, no es aquello del síndrome de Papá Noel, ¿no? Que voy a repartir regalos y magia del blanco, historias de estas. No, no, no. Es colaborar, pero también aportar y también recibir. Si no, no es cooperación, es otra cosa. Pues Anne-Marie me dice, Mire, Manel, yo conozco muy bien los mecanismos de transmisión del paludismo. Yo lo he estudiado. Es más, yo pongo los tratamientos aquí a mis vecinos, a través del dispensario. Pero hay cosas que es del más allá. Digo, bueno, esto del paludismo es del más aquí, más que del más allá. Dice, no. Dice, usted sabe que mi pareja es el vigilante del dispensario. Convivimos juntos 24 horas sobre 24 horas. Cohabitamos en la misma habitación y la misma casa. Yo, en un año, he agarrado tres paludismos y el ninguno. ¿Por qué? Claro, aquí te desmontan absolutamente toda la lógica cartesiana, absolutamente, ¿no? Y en esto se escudan para explicar muchísimas costumbres y tratamientos tradicionales. Algunos de ellos bastante perversos, pero bueno, es una realidad, ¿no? Ya finalizando, les quería comentar. Lo mismo pasó en Perú. En Perú, hace dos años, hicieron un programa también con unas etnias de potabilización de agua a través de la ebullición. Al cabo de un año, hicieron los registros y no había mejorado para nada la salud en la población. Porque, nuevamente, no contemplaron la antropología, el conocimiento de antropología. Tradicionalmente creían que un agua hervida dos veces causaba enfermedades. ¿Y por qué? Porque tampoco se les enseñó bien. Saben que el agua pura puede causar diarrea. El agua de nieve, directamente, como la beban, en muchos organismos causan diarrea, falta de minerales y demás. Bueno, ¿qué hizo la gente? Caso de Perú. Que decían que sí, que sí, que lo hacían, pero en realidad no se fiaban, ¿no? Lo aceptan porque viene impuesto y hay una ONG o una asociación extranjera que da soporte, pues será bueno, ¿no? Mientras estén aquí. Cuando se fueron, dejaron de hacerlo. A mí me ha servido muchísimo el estudio de la antropología de la salud, al punto que, hoy por hoy, antes de realizar un viaje de cooperación y demás, me informo, y textos hay, textos de referencia hay, al máximo de las costumbres sociales. En la organización social, ¿cómo la llevan? El papel de la mujer, fundamental, en temas también de antropología de la salud. En todas las sociedades, todas, la mujer suele ser la que trabaja, ahorra, nos da hijos, educa a los niños y, sin embargo, el papel de la mujer está muy menospreciado incluso. Ahí hay que empoderar. ¿Y con la ayuda de quién? De conocimientos antropológicos. El cómo influir en el colectivo masculino o en la verticalidad, ¿no? De esta orden de mando, ¿no? De costumbres. Esto es importantísimo. Me sirvió a mí muchísimo, porque, a modo de ejemplo, en nuestra sociedad, en España, convivimos desde hace cientos y cientos de años con una etnia muy peculiar, que son los gitanos. Gitanos que la procedencia parece ser de tema hindú y demás. Están muy adaptados, pero siguen con su estructura familiar, con sus costumbres. Y en el ámbito de salud, les digo una anécdota. Sabemos que en un hospital nuestro hay un gitano ingresado, mayor, niño, hombre, mujer, porque la puerta está llena de gitanos. Cuando un gitano, y lo digo en positivo, no es ninguna crítica, cuando un gitano esté ingresado, toda la familia va a verlo. Incluso intentan cocinarle su propia comida, cosa que allí en nuestras costumbres, esto hace muchos años, que no se ve. Tienen sus propias leyes. Ellos se organizan. Nosotros, si hacemos alguna campaña de salud en un barrio, en un sector donde hay gitanos, ahí sí que es de ley que antes nos informemos, ¿vale? A través del líder también, primero, pedir permiso para acceder, porque es que si no, es imposible hacer una campaña de salud. Y segundo, pactar con el líder, con ese patriarca, la manera de dar el mensaje. No solo para que dé su consentimiento, que también, ¿sí? Sino cuál le parece la manera más efectiva, no, más eficaz de transmitir ese conocimiento o estos hábitos de buena salud. Yo, hasta aquí, quería hacerles, he pretendido hacerles un pequeño resumen de la importancia de la antropología de la salud, que parece más un calificativo que no una ciencia exacta y una ciencia de ayuda y soporte. Quedo a su disposición para, de aquí o más adelante, ayudar o colaborar ante cualquier duda que surja. Muchas gracias. Gracias.